El conteo fuerte de Abbas Abasi es común durante el entrenamiento. Las indicaciones están fundamentadas y el iraní, entrenador de la selección antioquea de lucha, tiene claro el rumbo. El deportista que ya está informado, que ya está hecho, cambiar la mentalidad de ellos por muchas cosas es muy difícil, pero necesitamos mantener a esta gente hasta juego nacional. La lucha antioqueña cierra los próximos Juegos Nacionales, un ciclo importante, y por eso comienza el cambio generacional. Pero esos nuevos deportistas yo quiero con la mentalidad de juego olímpico, no solo para juego nacional. Y para eso se realizará un complejo cronograma de competencias que nos preparan de la mejor forma. Tenemos varias preparaciones, que este es un Grand Prix de España, una concentración, un campeonato, ahí está Cuba, tenemos otro de Estados Unidos. Los luchadores de Antioquia trabajan desde enero pensando no solo en los próximos Juegos Nacionales, de la mano de Abbas Abasi quieren tener los primeros antioqueños que se bañen con un metal olímpico.